La empresa Panamerican Energy hoy, licitando y muy probablemente siendo desjudicada, toda vez que es la única oferta, Facundo recién me hacía mención que hacía 10 años, aproximadamente 10 años que no se licitaban áreas, este año Jaime, esta es la quinta y estamos avanzando en unos días en la sexta y adaptándonos a una nueva realidad del mercado como provincia, adaptándonos a un contexto internacional con un valor de barril que parece haber alcanzado una meseta y también entendiendo que determinadas políticas públicas nacionales que hacen converger el valor del barril hacia valores internacionales nos obligan como provincia a tomar decisiones en función del sostenimiento de las fuentes laborales que emanan del sector. Hoy, junto con los delegados y secretarios de los gremios jerárquicos y petroleros privados, con el compañero Claudio y el compañero José, estuvimos en la Comisión de Energía y Hidrocarburos de la Cámara de Diputados, explicándole justamente a los diputados un memorándum de entendimiento con YPF, con la empresa petrolera que tiene una posición dominante en el mercado hidrocarburífero de Santa Cruz, o en la producción hidrocarburífera de Santa Cruz, y explicándole a los diputados por qué tomábamos determinadas decisiones que tal vez no sean las que queremos como provincia porque hubiéramos preferido un contexto internacional distinto y decisiones políticas por parte del Gobierno Nacional que permitan sostener los puestos de trabajo con medidas que no impliquen una disminución en los ingresos de nuestra provincia. Y además las economías regionales, que hoy decíamos también en la Cámara de Diputados muchas veces se ven afectadas cuando los trabajadores petroleros no tienen el salario para volcarlo al circuito comercial de la localidad de La Sera, del Pico Truncado, de Caleta Olivia. Me gustaría muchas veces ver a los intendentes de algunas localidades acompañar este reclamo que nosotros hacemos permanentemente ante las operadoras, ante las autoridades nacionales, en defensa de los puestos de trabajo de los compañeros petroleros. Desde el Gobierno de la provincia de Santa Cruz se ha decidido tomar medidas activas para que los puestos laborales de los trabajadores sean preservados.